¡Juguetes fantásticos! ¡Videos nuevos todos los días! ¡No olvides suscribirte! Mamá, ya terminé de hacer mi tarea, de limpiar mi cuarto. ¡Por favor, por favor, déjame ir a la montaña del norte! No, Elsie, ¿sabes que tienes prohibido ir? ¿Pero por qué? ¿Creaste un monstruo gigante de hielo que está destrozando todo a su paso? No es gracioso bromear con eso, Elsie. Sabes bien que eso ya sucedió. Perdón, mamá, es que solo quiero ir allá y crear un lindo castillo de hielo, como tú lo hiciste. No, no, Elsie. No puedes hacer eso. ¿Pasa algo? Pía, dile a mi mamá que por favor me déjir a la montaña del norte. Quiero conocerla, practicar con mis poderes. Más ahora que es invierno en Arendelle. Pues, no sería mal... Ana, sería muy mala idea. Sí, sí, sí. Pero, mamá, sé que si ocupo mis poderes, algún día podré controlarlos como tú. Déjame ir a la montaña del norte. Quiero explorarla, por favor. Yo no sé qué ocultas. Ana. ¿Qué? ¿No dije nada? Es injusto. Es injusto que no me dejes ir más allá del castillo. Tú sabes lo que se siente estar encerrada. No ser libre y me estás haciendo lo mismo. Jamás te lo voy a perdonar. Elsie, por favor. Iré a hablar con ella. Creo que mejor voy yo, Elsie. Sé que tal vez no está bien lo que estoy haciendo, pero lo hago porque... así debe ser. No puedo creer que mi mamá sea así conmigo. Yo siempre me porto bien y la obedezco. Ella es muy mala. No es mala, Elsie. Entonces, ¿cómo explicas que siempre me oculta cosas? Mira las fotos. Ni siquiera sé por qué están rayadas. Es porque... bueno, yo creo que no soy la persona indicada para decirte, pero estoy segura que tu mamá te quiere mucho, Elsie. Sí, así mi mamá me quisiera, me dejaría ser feliz, salir a la nieve, divertirme, jugaría conmigo, haríamos un juguete de nieve con nuestros poderes. Sí, ¿verdad? Pero debes entender que lo hace por tu propio bien. ¿Por mi propio bien? ¿Hay algo peligroso en la montaña del norte? ¡Guau! ¿Qué es lo que hay ahí, tía? Hay lobos. Uy, sí, muchos lobos rabiosos. ¿En serio? Y también... Hace mucho frío. ¿Te puedes enfermar? ¡Tía! ¿Qué? ¡Es la verdad! Elsie, yo te entiendo. Mucho tiempo viví encerrada en el castillo y tu mamá también. Tranquila, pequeña. Espero que pronto... Se resuelva lo que se tenga que resolver para que tú puedas salir de aquí, ver los copos de nieve, sentir el frío en tu rostro. Pronto, Elsie. Pronto. ¡Ay, está bien, tía! Muy bien. Ahora duerme. ¡Ay, está bien! 12 segundos después. No puedo ser paciente. Ya quiero ir a la montaña del norte, descubrir qué hay ahí, sentir el frío en mi rostro, ver los copos de nieve y... ¡Utilizar mis poderes! No siento, mamá, pero esta vez no te voy a obedecer. Le haré caso a mi corazón porque sé que algo me espera allá afuera. ¿Ya se quedó dormida? Sí, ya está durmiendo. Perfecto. Elsa... Elsie cada vez es más inquieta. Me recuerda a nosotras cuando éramos pequeñas y jugábamos con... No digas ese nombre, Ana. Elsa, ya pasó mucho tiempo. ¿No crees que deberías ir a la montaña del norte y... No, no iré allá. Nadie irá. Lo sabes bien. Elsa, debes de... superar lo que pasó. Hola, ¿cómo están? Sven y yo trajimos hielo. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Las noto tensas. Estamos hablando de... lo que hay en la montaña del norte. Ok, yo ya me voy. ¿Sabes bien lo que sucedió, Ana? Elsie no irá a la montaña del norte. Él me hizo lo peor que... un amigo puede hacer. Yo solo sé que si sigues así, guardando rencor, te quedarás sola, Elsa. Tu corazón se congelará y perderás a tu hija. ¡Ay, estoy perdida! Y ahora entiendo a qué se refería mi tía Ana con que hacía mucho frío. Lo bueno es que no hay lobos. ¡Oh, oh! ¿Quién anda ahí? ¿Son ustedes, lobitos? No me vayan a hacer nada, perritos salvajes. ¡Soy yo! ¡Ay, tan feo que estoy que te espanté! No, no, no eres feo. Eres lindo, muy guapo y... ¡Déjame ayudarte! ¿Tú quién eres? Yo soy Olafi. ¿Olafi? Y sí, mucho gusto. Mucho gusto, Olafi. Yo soy Elsie. ¡Ay, pues mucho gusto, Elsie! ¡Oh, pensé que eras un lobo! ¡Pues no que yo sepa! ¡Ay, tienes frío! ¡Déjame hago una fogata! ¡Ay, no! ¿Qué tal si te derrites? Digo, ¿por qué eres un muñeco de nieve? ¿Qué habla? ¡Ay, no! ¡El muñeco de nieve es mi papá, Olaf! ¡Oh, Olaf! ¡Ah, no lo conozco! ¡Sí! ¡Es que nosotros vivimos aquí en la montaña del norte! ¡Ay, qué bien! ¡Deja preparo la fogata! Dos muy abujos y dos minutos más tarde. ¡Muchas gracias por el chocolate con malvaviscos! ¡No hay de qué! ¡Supose que eso te mantendría caliente! ¡Sí! ¡Además me encanta! ¡En el castillo! ¿Vives en el castillo? ¡Sí! ¡Mi papá Olaf no me deja ir al castillo! ¡Qué raro! Mi mamá tampoco me deja venir aquí a la montaña. Pero cuando quieras puedes ir al castillo. ¡Gracias! ¿Y te gustaría hacer malvaviscos? ¡Me encantaría! Más tarde esa misma noche. ¡Ay, perdona! ¡No, perdóname a mí! ¡Más tarde! Hace rato me dijiste que era lindo. ¡Tú también eres muy linda y divertida! ¡Gracias! Sí que estaban deliciosos esos malvaviscos. ¡Sí! ¡Me la he pasado bien contigo, Elsie! ¡Ay, y yo contigo, Lafi! Pero todas estas horas... ¡Todas estas horas! ¡No puede ser! ¡Tengo que regresar al castillo! ¡Pero cómo! ¡Yo sé ir! ¡Yo te llevo! ¡Pero tu papá te va a regañar! ¡No! ¡Está dormido! ¡Vamos! ¡Yo te llevo! ¡Gracias, Olafi! ¿Dónde se podrá haber metido? ¡Ay, no lo sé! ¡No lo sé! ¡Te dije que esto pasaría, Elsa! ¡Creo que no es momento para discutir! ¡Seguiré buscando! ¡Vamos, Sven! ¿Qué voy a hacer, Ana? ¡Ay! ¡No te preocupes! ¡La encontraremos! Elsa, quizá debamos de ir a la montaña del norte preguntarle a Olaf si la ha visto! ¡No! ¡No iré a hablar con Olaf! ¡Nadie irá! Yo no le he hablado a Olaf desde hace años y así seguirá siendo. Además, Kristoff ya fue a revisar por la montaña del norte y no está ahí. ¡Olvida lo que pasó entre Olaf y tú! ¡No lo haré! ¡Elsi! ¡Elsi! ¡Tu mamá y... ¡Tu papá están peleados! ¡Eso explica por qué mi papá no me deja venir al castillo! ¡A mí mi mamá no me deja ver a la montaña del norte! ¡Elsi! Creo que debemos investigar por qué tu mamá y mi papá no se hablan. ¡Me parece muy buena idea! ¡Y espero que no te regañen mucho! ¡Yo también! ¡Y gracias por todo! ¡Me divertí mucho! Elsa, ¿seguramente Elsi puede estar con Olaf? No, no creo. ¡Ay, aquí estoy! ¿Dónde estabas, Elsi? Estaba aquí, cerca. Solo que me dormí. ¡Entra al castillo inmediatamente, señorita! Tú y yo tenemos mucho que hablar. Elsa, no seas tan dura. ¡Ana, no te metas! ¡Ay, Elsi! Solo espero verte pronto. Y no te preocupes, que yo descubriré por qué nuestros padres están peleados. ¡Es mi momento! Hoy le preguntaré a mi papá qué es lo que sucede. ¡Ya voy con tu desayuno! ¡Sí, pa! ¡Gracias! ¡Aquí tienes unos ricos hot cakes! ¡Gracias! ¡Para que crezcas guapo y musculoso como tu papá! Bueno, olvida lo musculoso. ¡Ja, ja! ¡Papá! ¡Lo guapo si lo heredaste de mí! ¡Oye, pa! ¿Qué crees? ¿Qué? Conocí a una niña. ¿Viste el castillo? No, no. La conocí por aquí cerca. Estaba perdida y es muy linda. Me gusta mucho. ¡Ay, mi bebé está enamorado! ¡Papá! Parece que fue ayer cuando te traje al mundo. ¡Papá, tú no me trajiste al mundo! ¡Me encontraste perdido en el bosque! ¡Ah, sí es cierto! ¡Pero sígueme contando! Bueno, pero hay un problema. Su mamá es muy enojona y... ¡Uy, hijo! Y creo que no deja salir a su hija de su casa. Porque está peleada con alguien. ¿Tú te has peleado con alguien? Sí. Me peleé con mi mejor amiga. Me hizo una cosa terrible y prometí no volver a verla jamás. Pero no quiero hablar de eso. Ahora cómate tus hotcakesitos. Pero, ¿entonces qué hago, pa? Yo creo que debes de luchar por su amor. Enfrentarte a lo que sea por estar con la niña que te gusta. ¡Está bien! ¡Eso haré! ¡Ay, mi bebé! ¡Enamorado! ¡Papá! ¿Qué podría ser? No puedo creer que Elsa haya encerrado a Elsie en su cuarto. ¡Hola, tía! ¿Elsie? ¿Qué haces aquí? Nada. Me escapé de mi cuarto porque necesitaba hablar contigo. Pero si tu mamá te ve... ¡Ay, no me ve! Está ocupada estando enojada todo el tiempo. ¡Ay, Elsie! Debes de saber que tu mamá no era así todo el tiempo. Bueno, antes sí, cuando congeló todo Arendelle. ¿Congeló todo Arendelle? ¡Eso sí no lo sabía! ¡Ups! Esa es otra historia que te contaré después. El punto es que tu mamá no siempre ha estado enojada. ¿Y ahora por qué lo está? Escuché que había peleado con un tal Olaf. ¡Eh! Ah, es que lo que pasa fue que... Eran mejores amigos y... En realidad, yo no sé muy bien por qué pelearon. Ni qué fue lo que pasó. Lo que sí sé es que fue cuando tu mamá anunció a todo el reino que estaba embarazada de ti. ¡Qué raro! ¡Ana! ¿Estás hablando sola de nuevo? Este, sí. Ya sabes que es bueno para el cerebro. Corre, vete a tu cuarto de nuevo. Ay, hermana, tú siempre tan divertida. Sí, lo sé. Aunque tú también lo eras. No hablaré de eso. Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Llevo semanas encerrada aquí. Espero que Olaf no se haya olvidado de mí. Ay, no. ¿Qué fue ese ruido? Sabía que debía dejar prendida mi lamparita. La oscuridad me da mucho miedo y... ¡Soy yo! ¡Olafie! ¡Mira, tanto gusto verte! ¡A mí también! ¡Te extrañaba mucho! Elsie, deja de hablar sola. Ya te pareces a tu tía Ana. Este, sí, mami. ¿Qué haces aquí? Tu papá te va a regañar. Pues mi papá me dijo que luchara por la niña que me gusta. ¿Yo te gusto? Ah, sí, mucho. Ay, tú también me gustas mucho, Lafie. Elsie, ¿estás sola? Ah, sí. ¡Escóndete! Parece que estabas hablando con alguien. No, para nada. Estoy yo solita. Solita leyendo un libro. ¿Y dónde está el libro? Ay, este... No sé dónde lo dejé. Elsie, entiende que estás aquí por tu bien. Sí, claro, ma. Entendido. Está bien. Me alegro que lo entiendas. Ya sal. Eso estuvo cerca. Lo sé. Aparte de querer verte, vine a decir que tengo un plan para que nos podamos ver todo el tiempo. Descubrí un pasaje secreto en el castillo y podrías salir y entrar de él cuando quieras. ¡Fantástico! Muchas gracias por mi abrigo, Lafie. No tienes que agradecerme. Te ves muy linda. Ah, y quería preguntarte algo. Claro que quiero ser tu novia. Sí. ¿Te parece bien si jugamos en la nieve? ¡Me encantaría! ¡No puedo creer que tengas poderes! Eh, ¿no crees que yo soy rara? ¿Rara? ¡No! ¡Eres especial! Ay, Olafie. ¡A que no me atrapas! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! ¡Olafie! Oh, pobrecito. ¡Ay, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¡Me duele un poco el pecho! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Olafie! ¿Qué? ¿Elsa? ¿Te encogiste? No soy Elsa. Soy Elsie, su hija. ¿Qué? ¡Olaf, hijo! ¿Qué te pasó? ¡Estoy bien, papá! ¡Ay, yo sin querer! Mis poderes. Debemos ir con mi mamá. ¿Qué? ¡No puede ser! No, no iremos a ver a tu mamá. No me interesa qué haya pasado entre ustedes dos. Pero Olafie tiene que estar bien. Necesita calor. Necesitamos ir al castillo ahora. Sí, está bien. Olafie, tenemos que saber qué tiene Olafie. ¡Vamos, Olafie! Está bien. Sí que te pareces a tu mamá. ¿Se va a recuperar? El calor del castillo no le hace nada. Cada vez está más frío. ¿El frío? Estoy bien. ¿Qué es ese alboroto? ¡Olaf! ¡Rápido, Ana! ¡Ayuda a mi hijo! ¿Tu hijo? ¿Qué haces aquí, Olaf? Elsie, ¿qué haces tú? Estoy harta, mamá. Olafie es el hijo de Olaf. Ellos viven en la montaña del norte. He estado ya mucho tiempo porque Olafie es mi novio y... Y sin querer yo... Mis poderes... Fue un accidente y le hice daño, pero... Pero no sé qué problema o pleito hayan tenido tú y Olaf, pero deben resolverlo ahora. Ahora porque Olafie está mal y necesita su ayuda. Yo no puedo hacer nada. ¡Te lo dije! ¡No sabe nada! ¡Olaf! ¿Qué? ¡Ella empezó! Yo no empecé nada. Dejen de pelear, Olafie está mal. De hecho, Elsie, mira. ¿Qué está pasando? Ya me siento mejor. Pero, ¿cómo? Defendiste su amor. Fue un acto de amor verdadero lo que le quitó el frío en su corazón. Frío que ustedes dos, Elsa y Olaf, provocaron. Yo tampoco sé por qué llevan tantos años peleados. Son mejores amigos. ¿Qué les pasó? Pues... Elsa no me invitó a su fiesta que organizó hace algunos años, donde dijo que haría un anuncio muy importante. ¿Qué? Claro que te invité. Le di todas las invitaciones a Ana. Pero yo se las di a Kristoff para que las repartiera. Se me olvidó decirles que puse todas las invitaciones en el saco de zanahoria de Sven. Y él se las comió. ¿Qué? ¿Kristoff? Mejor vengo al rato. ¿Entonces sí me querías invitar? Por supuesto que sí. Ahí anuncié que estaba embarazada de Elsie, pero tú no regresaste. Pensé que ya no me querrías porque no me invitaste. Y encontré a Olafie, un bebé perdido en la montaña. Así que me hice cargo de él. ¿O sea que todo este pleito de años es por un absurdo malentendido? Pensé que era algo más serio. Yo igual. Ay, Olaf, ¿cómo no te voy a querer? O sea que tu hija... Y tu hijo... ¿Son noviecitos? Ay, niños. Me alegra que todo se haya solucionado. A mí también, bonita. ¿Por qué no dijiste nada todos estos años, Kristo? Ya conoces a Elsa. Se hubieran enojado muchísimo. Tienes razón. ¿Y entonces cuándo se van a casar nuestros hijos y serán príncipe y princesa de Arendelle? Tienes razón. El pastel de su boda puede ser sabor a fresa. Olaf, son unos niños. Juguetes fantásticos.